Es válido empezar otra vez desde cero, las veces que sea necesario. El problema radica cuando dejas de intentarlo. Nunca es tarde, solo vuelve a empezar. Cada vez más fuerte, con más experiencia, mejores personas alrededor. Más fe, aprendiendo, cambiando. Reordenando todo, pero el fin seguirá intacto. Cumplir con lo que Dios te llamó, si es por tus fuerzas o tus asuntos, sinceramente no vale la pena. Pero, por Dios, el propósito de vida, tu cumplimiento de su voluntad perfecta, comienza ya. Cumplir con lo que Dios te llamó, si es por tus fuerzas o tus asuntos. Cumplir con lo que Dios te llamó, si es por tus fuerzas o tus asuntos. Cumplir con lo que Dios te llamó, si es por tus fuerzas o tus asuntos. Cumplir con lo que Dios te llamó, si es por tus fuerzas o tus asuntos.